Lo detectado, sótano. Adentro luces. ¿Quién coño la tiró en allí? ¿Qué guardas? ¿Qué guardas, Mario? Es maravilloso, eh. Está en escalera, está en escalera. Aporta el pumco, aporta el pumco, la detalló. Nada, hay otro. Vale, guard... ¿Quieres guarden? Ya no he guardado. Tío, está... No lo escucha, a veinte de vida. Si le ha reventado. A veinte de vida. ¡Dron activo! ¡Ah! ¡Está tocadísimo, eh! ¡Está tocadísimo, eh! Sí, sí, está. Muerto, cabrón. Se ha levantado, se ha levantado con los chalecos. 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 Aguanta tu libro. Solo queda un aliado. ¡Eres yo! ¡El Diablo! ¡No me da tiempo ni apuntar ellos! ¡El Diablaso! ¡Eres yo! ¿Cómo haces para que te siga funcionando el Kronos con el Rayboot? ¿Qué? No... ¡Tronos! ¡Uff! Sí, sí. Se ve que llevas Kronos. El Mario es como él, ¿verdad? Todo el mundo tiene mierda. Todo el mundo que mata, ¿verdad? No es el Warbach que lleva. No hay que ver, no hay que ver. Debe usar el dron para localizar una bomba. Atención, el dron ha localizado una bomba. No hay que ver, no hay que ver. Hay partido buena, estándame. Yo tengo mando y alguna me sale. 10 segundos 5 segundos para la inserción mira el respawn han encontrado una bomba vayan a esa posición y desactivarla para ti cojito de los servidores de rest no puedo caer el desactivador si, si los servidores incluso están a fin de acción y yo? mira el mando como sabía que iban a pillar a ese por ahí como que cago fuera si esta aqui el otro no? por donde se ha asomado? la puta camara da igual eh? lo había escuchado aqui? esta encima tuya madre mia tienes una alarma eh? tienes una alarma derecha eh? tienes una alarma derecha eh? ha lio arme el favor haz algo ya hay tiempo hay tiempo mirale lo has visto? tuve por ahí ¿Dónde está la p*** cámara? Están los dos en el pin. Uy, ya olvídate de eso, coño. Coge la posición arriba ya. Uno ahí en ese pasillo, otro derecho. Detrás del sofá. Más derecha, ¿no? Un poquito. Sí, sí. Más, más, más. Más, más. Y yo le he visto... Pero me la pega detrás de la pared, ¿no? Yo estoy detrás de la pared. Cuando me la ha pegado, ¿no? No, ahí no. Puto zoñillo jugando esta mierda, güey. No, no. No. Vamos. El pin te baja de vez en cuando, pero vamos. El rival ha tomado con uno, cada día. Al frente tiene dos servidores. Antes, estábamos jugando una partida nosotros. Y nos ha echado a todos los jugadores de la partida desde la partida. Fueras todos. Pero... Todos los jugadores de la partida fuera. Oh, es que ni nos han baneado ni en plan. Como si se hubiese lanzado. Podemos localizar una bomba. El trono ha encontrado una bomba. Madre. No, es que no puedo. 10 segundos y fuera. Razor. Insección en 5 segundos. Un poquito arriba. Encuentro. Vean a esa posición. ¿Es que es un hierro negro humano? Y tenemos que buscar a cuadra, a las dos, como ya está. ¿Ha visto que rápido que me viva? Ya está, hay un prevé. Cuadra arriba limpio. No creo que ha sido ni nadie. Vamos a ir de caza. Ya no muere la peña yo. Fue un punto del otro puesto. Dentro con todo. Pues me he comido el caja. Defensores eliminados. Victoria para los atacantes. Ahí se ha quedado. No pasa nada. Tenemos a uno con Cronus y otro con Tclay Raton. Osea, tú con el Cronus. Eh, yo. Tú eres el de Tclay Raton. Sí. Soy Cronus, cojo. Vale. Vale, me estás haciendo un asquito. No se escucha, ¿no? No se escucha, ¿no? A ver, espérate que la remonta. Yo no quiero decirlo porque tengo la negra para todos, ¿sabes? Aseguren la zona y protejan la copa. No quiero decirlo porque sabes lo que hay. Porque después me he liado a matar gente y le he quitado el puesto. Bueno, primero empieza a matar gente. No, no. No, no, no. Ya le empie... Estoy intentando a la suerte. La pared está protegida. Es para ganar la partida. A ver si hacemos algo. ¿Intentaron la traviesa del suelo? Adiós, el típico te dice... Por debajo, ¿no, Dani? Voy a hacer el primero por detrás. Dejaremos un regalito. 10 segundos. Es que eres. 5 segundos para la inserción. Los atacantes tienen que encontrar una bomba. O... Vais tantas por las hills... Que se os olvidan hacer las rotaciones. Puros la rotación. ¡Telefoniendo cargador! Cuidado que vienen a saco por arriba ya Cuando hay que has tirado uno me avisa El enemigo ha localizado una bomba No, no, vamos, por favor El SDA, el inspector Eso servirá, activa lista Recargo, cubridme Solo está vivo uno de los atacantes Recargo Ay, perdón No hay pistachos, claro A ver si, si vais todos a por él, está bien Le da un tiro en el culo, hombre Ni siquiera tiro con la L, madre En la arena En la arena Si, vamos, Dani Sabemos que vas a luchar por ser el primero por abajo Yo no digo nada Yo no digo nada ¿Por qué te he quitado el puesto de amargo? Si, claro Si vas a por la kill En vez de... Salís todos a la bomba Que paso Luego si os matan Si os matan Si os matan Que aguantemos nosotros, ¿sabes? ¿Cómo lloráis? Hombre Nada de la novia está en punto, ¿no? Y el smoke que va a estar rumen O en punto? El smoke vale para todo Es todo terreno No dejéis que el smoke Va a ser solo para quedarse en punto, cabrón Aseguren la zona y protejan las bombas No, no. Un smoke vale de puta madre pardo, hombre Encima con la SMG No, vale He detallado La posición de una bomba está comprometida Si, tiene C4 Madrrrr faltan 10 segundos no tengo escopeta 5 segundos y cortando yo pero si me escopeta los hostiles han encontrado una bomba, prepárense para luchar la pared está reforzada la pared es segura así remontamos la partida el cedar está aquí cambio cargador pongo un 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 cargador yo no lo veo y yo estoy ciego vale dani hemos cumplido vámonos por arriba coño pillo que no salta me cago en mi puta madre pongo la cámara dani cojones me han detectado tío eso no es nada tío que da el último agente aliado en pie está un tiro de leche no se le llega a todo el punto de altura queda el último atacante hay uno de escritorios No he estado aquí en el escritorio, en verdad. 15 segundos. Derecha, derecha, derecha. El tiempo acaba en 10 segundos. Quedan 5 segundos. Bueno, Dani. Dani luchando por la partida. Se suba a la baja. Yo no digo nada, pero ya que te veo abajo, ¿sabes, Mario? Ah, vale, que estáis pillando personajes para subir puntos, ¿no? O sea, los que más puntos suben, ¿no? Vale, Mario. Como llora, Dani. Como llora, Mario, ¿eh, Dani? Ya, ya, digo. Es que hasta teniendo las mismas bajas y eso. Ahora tienes una asistencia más, pero antes de tenerla, sacabas 200 puntos. Está bien. En vez de coger personajes para puntos, personajes que... O sea, personajes para ganar, personajes que ganan puntos. Increíble, ¿eh? Vamos a coger puntos. Max no habla, ¿eh? Es no sé qué, por eso no le he dicho nada, ¿eh? No, anda que a mí. Pero yo lo digo porque Mario se pica. Uff, ¿será que yo estoy luchando o he dicho algo de quedar primero? Pero vamos, que siempre hacéis lo mismo. Para remontar puntos, en vez de coger un personaje que tenga que ser útil, cogeis personajes que queden puntos. Lógica del Raibo para quedar primero. ¡Protecta las bombas! ¡Protecta las bombas! ¡Protecta las bombas! ¡Protecta las bombas de la bomba en peligro! ¡Prepárense! Tento la campilla de la del San Hamilton pero la de abajo, ¿eh? Donde llega que al salir copeteado del rato. El VG no da puntos, ¿no? Cada vez que te ocultan, ¿no? No lo estás utilizando bien. Donde heritage es un tiro. Me ve. Han faltado chapas, que no sé por qué habéis puesto esta y esa. ¿Qué? Desplegando escudo. Fuera de magneto. Perímetro defendido. Sensor activo y buscando dispositivos. Compartiendo información. Sensor activo. A ver qué encuentra. Nadie se esconde de mí. Sensor activo. Sensor activo. Sensor activo. Sensor activo. Atrapando proyectiles. Derecha Dani. A ver, esto tan pillo. Tienes que subir. Cuidado. Tengo uno aquí las escaleras, creo. Shhh, cállate coño. Sube y coge palitos por aquí. Vete al cuartito de camino roto. Pasa rapido coño, eres carrera. Sensor Spec I.O. Buscando información. Escaneo sus dispositivos. Vete al cuartito de camino roto. Vete al cuartito de camino roto. Vete al cuartito de camino roto. No lo entiendo. Vete al cuartito de camino roto. El Fuse es un tanque ruso, hay que darle 300 balas De menos ganas más larga la partida Increíble Ha luchado, ha luchado, muy bien, has curado por tu madre Debe usar el drone para localizar una bomba Y con mérito, eh, a base de bajas y asistencias No consiguiendo puntitas El drone ha localizado una bomba Mira el pistacho como consigue puntos localizando la bomba Cuidado que te lo arrebata, Dani, yo te lo arrebata Al final tus asistencias y tus kills para nada Mira, Dani, mira como rompe la cámara para conseguir más puntos ¿Dónde está? ¿Derecha? Ahí, 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 ahí Solo queda un atacante en voz ¿Fultin? No creo ¿Ves así? Volver al menos a confirmarlo Después viene este tío y lo mata como si nada, eh Gracias Gracias Me lio, y había escuchado creo que uno detrás Ya por detrás No, no, por ahí no pasas Y yo, es verdad Y al final el Mark no sabía jugar, ¿no? Es para picarle y ganar la puta partida Mira, con el pistacho ha funcionado Con el pistacho ha funcionado Me cuido Me cuido Pero me cae un punto con el smoke Y me cuido Yo por mi, perdí, ya la verdad No, es que quiero perder ya, que no me cuido No quiero ir, no quiero jugarse mierda de juego, por culo. Ya se que son malos, no sabes ni apuntar los subnormalitos, pero vamos que no tengo ganas de jugar. Me pillo en dos horitas antes y los de quito a todo, pero que no se los por culo hombre. Pares segura! O de 18 puntos que nada! Oh va bien, si te dan ciento y pico estando en oro, va bien. No te da de que es donde tiene que llegar, 5 segundos. Atención, el enemigo ha encontrado Bomba localizada por el enemigo Cuidado que paso Están viniendo todos por arriba por mí Dinero, 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 dinero Cuidado el sensor también Atención, ¿eh? Sistema B.A. en marcha Me quedo aquí en tierra de nadie Están peando, ¿eh? Es una mierda, hombre, huele a las putos cobres, ¿eh? Vale, ahí está Marca, en verdad, cubriendo ahí Marmal Armal Armal Oh no, el fragil de la masca, el Shumpey, el fragil de la masca Último agente aliado MPA Misión fractiva, aliados eliminados ¿VOF? ¿VOF? ¿Cómo iba el colega de la jinn? ¡Flipas! Madre Creo que...